¡Vamos, querida! ¿Cómo estás, Gladys? Esperá que te pongo... Bien, esperá que pongo porque te veo chiquitita, que me veo más yo en grande. Esperá, ahora sí. Hola Gladys, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Sos competitiva? Muy. Yo también. Tenés que elegir a uno de mis compañeros que te va a representar. Puede ser Marcelo Borneo, Federico Paz o el Rusito González. Sí. ¿Cómo cocina Marcelo? ¿Cómo cocina Marcelo? A Fede. Bueno, vamos Fede. Muy bien, vamos Fede. Qué honor, por Dios, pero qué honor. Fede está siendo elegido muy seguido. Es muy competitivo también, sería el más competitivo del grupo, así que está bien tu elección, si sos competitiva. El honor de la invitada está en mis manos. Totalmente. A vería, Fefe. ¿Empiezan ustedes o empiezo yo, Gladys? ¿Empiezo vos? Empiezo yo, perfecto. Ay, qué nervios. Qué nervios tenía Marcelo Borneo. Marcelito? Rascó. Graciela lo dejó de estar talada. Zulma de Borneo no me lo quería perder, pero bueno. Zulma de Borneo, ahí está. El cocinerito. Bueno, puede ser que suceda en un ratito, ojo. Ah, me gozaré, ya me gozaré. Ojo. Verde para ti, estimada Gladys. Complete la frase. Arrancamos. Gladys, recién hablábamos en la mesa. Una mujer que hizo de todo, desde cine, teatro, televisión, todo. Todavía tengo pendiente, complete la frase. Puede ser en lo personal también, eh, ojo. ¿Cómo? Todavía tengo pendiente. Complete la frase. A ver, ¿tengo que completar? ¿Cualquier cosa tengo que decir? Sí, o no. Y lo que pensás. Todavía me quedó pendiente, esperate. Es difícil, porque has hecho de todo. Totalmente. Bueno, pero te voy a decir algo. Sí. Porque siempre lo hablamos con Alfredo. Me quedó pendiente de volver a ser gemelas. Verde. Mirá. Bueno, está. La chava ya está. Claro, estás a tiempo. Se levanta la pandemia y las esperamos acá. Ya está. ¿Qué? Y las dos juntas acá. ¿Por qué? Porque tuvimos casi tres años que fue impresionante y la gente de Uruguay la vive pidiendo. Y todo el tiempo le decimos a Claudia, Claudia, bueno, pero bueno, pero bueno nada, Claudia, la gente lo pide otra vez. ¿Por qué volvamos a serlo? ¿Por qué volvamos a serlo? Bueno, está pendiente. Escuchame, están haciendo estos dos gemelas que lo hizo, cómo se llama el actor? Dani De Vito. Yo hacen él y Dani De Vito. Yo enseñé a la película. Ah, claro. Muy bien. Entonces le digo, vámonos, no, le digo otra vez, Claudia. Segunda pregunta, Gladys. ¿Tú cómo es? Pará, pará que estaba hablando. Ah, no, perdón, 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 perdón. La tía Gladys estaba hablando. Perdón. Yo estoy rato. Perdón, tía. No, no, era eso que quería decir. Volver otra vez a hacer eso me gustaría. Muy bien. ¿Verdadero o falso, Gladys? El arte me ha pagado bien. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ahí sí. Una privilegiada, pero una talentosa. Vivir de lo que a uno le gusta es un privilegio. Claro. Hay que sostenerlo. Privilegio total. Una carrera extraordinaria. Gracias a tu trabajo, ¿has logrado materialmente muchas cosas que deseabas? Sí, la verdad que sí. ¿Qué fue lo primero que te compraste así con ese primer dinero que decís? La platita grande, digamos. El departamento. Muy bien. El departamento. Primero el ladrillo. Me compré porque no tenía nada, estaba separada, nada, no me dejó nada de nada de nada. Así que nada, el departamento. Después el autito, los viajecitos. Qué lindo. Después ahorré todo lo que cuando iba a todos lados fui y laburando, obvio, siempre. Y me compré una casita en Villa Carlos Paz que es como... Qué lindo, Carlos Paz. Qué lindo. Qué lindo. Es un canto. Es cuando así... Que está alquilado, porque no lo puedo bancar ahora. Bueno, está, pero bueno, es tuyo. Tenemos casita, así que cuando vayamos para allá, para Carlos Paz. Para donde además. Cuando... Carlos Paz. Cuando quieran. Villa Carlos Paz. Es hermoso, Carlos Paz. Gracias, Lucio. Bueno, muy bien. Gracias. No, acá, vos sos Carlos Paz. Yo me llamo Federico Carlos Paz. Ah, mucha coincidencia, ¿eh? Ojo. ¿Viste? Gladys. El destino, Gladys. Sos una mujer que no parece que tiene mucho tabú. Entonces, va una pregunta picantona para vos. No, no, chico, la hora. A ver. Porque la roja es la picante, la hot. ¿Alguna vez, en la intimidad, íntima de la intimidad, te pidieron que hagas un personaje? Su, no me mueres. Eh, no me lo pidieron, lo hice yo. Bien, bien. No es necesario pedirlo. Un día me aparecí, un día me aparecí. No, me dice, no, 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 no me puedo concentrar. Es que es de Zulma. Para cuál era el personaje, ¿se puede decir? ¿Alguno de que nosotros conozcamos? No, me muero. Zulma. Sí, Zulma. Me muero si me cae Zulma en la alma. Me muero. Y sí, y sí. Es sexy, lo va a conocer. Claramente. ¿Era Zulma versión sexy? Capaz que tenía algo. Claro, obvio. Calentona. ¡Ah! Andy, pedile, pedile que me haga. Ay, por favor. Haceme un poquito la carita de Zulma, por favor. Ahí. Mira lo que es eso, te cae, qué maravilloso. Ay, mi amor. No, bueno, la ficha negra es la prenda, ojo. Me enamoré. Los ratones dan vuelta a carnet. Si viene la ficha negra, a lo mejor la prenda tiene que ver con eso, ojo. Bueno, me toca a mí. Te toca, Nebila. Estás un poquito desconcentrada. Cuando quieras, Carlos Paz y Zulma. Carlos Paz. Carlitos Paz, el Fede se llama así. Acá está, otra verdadera. ¿Cómo estoy hoy? Estamos bien. Es un trámite. Fluye, fluye. Complete la frase. Lo peor, lo que menos me gustó a vos, lo que menos te gustó a vos, ¿no? A nivel profesional, ¿qué hayas hecho? ¿Fue? Eh, déjame pensar. A ver, espérate. Porque no es tan fácil. Lo profesional, espérate, déjame pensar. Levantame temprano. Viste que todos tenemos como esa zona del pasado o algo que no nos haya convencido mucho. Que forma parte de nuestro crecimiento, ¿no? Pero, pero bueno. Sí. Fue una obra de teatro, pero no me acuerdo cuál fue. Que la tuve que hacer porque me estaba cagando de hambre y la tuve que hacer. ¿Cuál? Este, acá, en la Argentina. Pero no me acuerdo. Vos es que no, no, no recuerdo el... Temporada fue. ¿Cómo? ¿Fue en temporada? ¿En temporada de dos? Fue una temporada, pero una temporada espantosa. No sabes lo que fue. Sí, sí. Horrible. Eso no lo volvería a hacer. Zulma, Zulma, vamos a... No, Zulma no, Zulma no. No, pero pará, pará. Gladys. Pará, Zulma, porque después va a venir Zulma. Ah, después. Después va a venir Zulma. Yo voy a pedir que venga Zulma después. Se nos está acabando el tiempo de videollamada y tenemos que volver a llamar. Dale, dale, dale. Así que un temita técnico que vamos a solucionar ahora si podemos charlar contigo mucho tiempo más. ¿Te parece? Gladys. Gladys, ¿estás por ahí? Ahora sí, ahora sí. Volviste, volviste. Bueno, sigo jugando, seguimos jugando. Yo no sé por qué Marcelo Borneo se... No sé, ¿se rajó por algo? No sé, no sé. ¿Se las tomó? No, no tenía papas para hacer el ramazo. ¿Vos podés creer? ¿Se las tomó? Le faltaba papas. ¿Y dejó la cocina vacía? Rarísimo. ¿Vos tomó la cocina? No sé por qué. Rar en él, rar en él. Pero bueno, déjale. Borny, Borny. Muy bien. La Roja es otra picantona, Gladys. Se llevó el vino. A ver. Me están escribiendo, te cuento que me están escribiendo todo de Uruguay. ¡Vamos! Te queremos, lo que pasa, te queremos mucho. Tienes, tienes, te adoran. Tenés que venirte para acá, Gladys. Gladys en la intimidad. ¿Cómo? Itamushi. Ah, Itamushi. Le mandamos un beso enorme. Divino. Fenómeno. Gran maquillador de nuestro país. Bueno, seguimos, ¿eh? ¿Alguna vez tuviste un momento de esos cachondos íntimos con alguien que hayas conocido en las redes sociales? Ah, no. No. Bien. No. ¿Nunca una cita por redes sociales? No, me gusta. ¿Te puedo decir algo? Sí. No. No, ya te digo, me escriben, pero no. Ni ahí. ¿Te han invitado a salir todo? Eso sí, por las redes sociales, sí. No, no creo en las redes sociales en cuanto al que vos te tenés que, nada, citar con alguien. No, no, les tengo, no sabes si te toca un loco, una loca. ¿Viste? No, 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 no da. O sea que no tiene el éxito ninguno la persona que te quiera seducir por las redes sociales para luego pedirte una cita. Cara a cara. Un Tinder de Zulma, ¿no? No. De ninguna manera. Un Tinder de Zulma, un Tinder de Zulma, un Tinder de Zulma. Y Gladys tampoco. Me parece bien. Bien hablado, bien hablado. Está bien, está muy bien, está muy bien. A ver, está muy bien todo, los que quieren también tener una relación por aplicaciones, redes. Bueno, seguimos. Ya estás moviendo un poco. Fede te está representando muy bien, Gladys. Muy bien, Fede. Pero el honor de, el honor de una gran artista. Me voy a tomar una watcher. Está acá, verde. Dale, Andy. Pasaste de drink a la watcha. Dale. Muy bien, complete la frase, una verde. Gladys, no soy buena para... Sabemos que sos brillante para hacer reír, para actuar, para muchas cosas. Pero no sos buena para... Para hacer que no sea... No soy buena en nada. Solamente en escenario. ¿Cómo? Pero ¿cómo, Gladys? ¿Cómo vas a decir eso? Por ejemplo, con las redes. No soy buena, por ejemplo, para hacer trámites. Nada. ¿Para cocinar? ¿Para cocinar? ¿Para cocinar? Cocino. Cocino. Pero no sé si soy buena para eso. Creo que no. Me defiendo. Porque, bueno, no me quedo otra ahora. Pero si no, siempre comí afuera. Soy de comer afuera, ¿no? Ahora no. Ahora estoy cocinando yo. No, trato de cocinar. Mis amigos se ríen mucho, pero bueno. Muy bien, Gladys, ya saqué rápidamente. Fede sigue jugando. Me encantaría que toque la prenda en algún momento. Bueno, sacala. Me encantaría que toque la prenda. Qué maldad, Federico Paz. ¿Por qué no me vas a salir? Yo estoy representando a Gladys. Está muy bien, está muy bien. Yo juego con el honor. Esta la voy a poner en su lugar. Viste que te defiende a morir, ¿no, Gladys? Bien, más o menos. Sí, vamos, Pérez. Viene para Carlos Paz, lo voy a buscar. Voy para él, voy para él. Lindo, picó, picó. Amarillita. Picó, picó. Verdadero o falso, en algún momento me acomplejó algo de mi persona. Ya sea de la forma de ser, del físico. En algún momento... Y la nariz. ¿La nariz? La nariz, sí. En un momento, sí. Uy, porque, viste, yo decía, uy, no, qué narigona que estoy, no, cada vez peor, me tengo que hacer la cirugía, y nunca me animé. Y después, cuando empecé, bueno, lo de teatro, televisión, entonces todos me decían, ni se te ocurra, porque este es tu sello. Y me dicen, vos te pones... Y te cagás de hambre, me dicen. Así que ella fue. Menos mal. Tuvieron un buen olfato, eh, para... Tengo olfato, tengo olfato. Qué grande. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos. Última ficha, Gladys. Ha jugado muy bien con las manos de Federico Paz. Federico Carlos Paz. Y de la mano. Es Carlos Paz. El Uruguay y la Argentina disfruten de esta respuesta maravillosa que nos va a regalar Gladys. Muy bien. Cuando es argentino le dicen colorado y cuando es uruguayo invitado le dicen rojo. Muy bien, cómo cambia. Vamos dejando idioma, vamos dejando idioma. Gladys. Sabe todo. ¿Cuál es tu lugar preferido para un momento íntimo de la intimidad? Y me gusta mucho la parte del living. Sí. El living comedor. Divino. Sí, el living. Living comedor más. ¿Eh? Tenés el... ¿Cómo puso? El silloncito. ¡Ah! Un gramajo. Te estirás, tomás el cafecito, ponés musiquita. Champagne. Mañana tarde o noche y ahí cerramos. En ese orden. Noche. Noche, muy bien. Noche. Noche, no te guardes. En el living. Muy bien, perfecto. Muy bien. Así cerramos entonces con este aplauso. Yo igual me quedo con unas ganas de ver a Zulma. Me quedo con ganas de hablar con Zulma. Escuchame, la próxima voy a ir, cuando pueda ir, voy a ir con Zulma. Dale. Me encanta. Me encanta. Echa la promesa entonces. Y cuando se abran las fronteras. Y puedo mandarle un saludo, bueno, a Patricia Echar, que es mi amiga, que pasó Navidad y lo nuevo conmigo, que vino a Carlos Paz, que tiene inmobiliaria ahí en Montevideo. Después, bueno, a Alfredito, a Claudia, a Itamuzi, a todos mis primos, a Miguel Muto, a Gerardo, a Pato, a Gabriela, a Rosarito, a todos mis primos. Vení que a Uruguay, Lali, ya está. A todos ellos les mando un beso en nombre, a todos los amigos, ¿no? Este, al líder del viejo este oeste, qué sé yo, también, a todos, a todos los que me conocen y que me he hecho muchos amigos de allá. Si es a todos los que te conocen, a todo el Uruguay, porque acá el público uruguayo te adora y estamos deseando entonces que se abran las fronteras, que se abran los teatros para poder disfrutar nuevamente de todo tu talento. Por eso, grande, gracias por atendernos.